Hola, ¿cómo están? Continuando con este video curso o tutorial sobre conceptos básicos sobre la administración básica de GNU Linux basado en Debian Hoy vamos a continuar con nuestro séptimo capítulo en el cual trataremos el tema de permisos Bueno, hay diferentes tipos de permisos o sea, se catalogan diferentes tipos de permisos tenemos los permisos absolutos y los permisos relativos en los cuales los absolutos se indican de forma octal o sea, yo defino un permiso solamente escribiendo un número acá vemos un listado que obviamente vamos a ir viendo más adelante solamente como para que lo tengan en cuenta también vamos a ver en dónde se ven esas rayas, esas X, esas W, etc. eso lo vamos a ver también es importante que estos permisos se lo sepan o se lo aprendan más que todo, por así decirlo, no es una obligación obviamente pero sí se recomienda que se aprenda de memoria ya que es muy importante cuando se está modificando archivos ejecutables o estamos instalando un servidor de archivos como tal tenemos los permisos relativos que ya usa valores en vez de numéricos ya usa valores alfanuméricos o solamente letras definimos que la U es para usuario G para grupo A es para todos y O es para otros obviamente cada uno definiendo los diferentes permisos esto lo tengan en cuenta más adelante vamos a ver más a profundidad qué significa cada una de esas letras que estamos viendo ahí tenemos el comando chown que el comando chown lo que hace en sí es dar la propiedad de un archivo a un usuario o grupo como tal tenemos el chgrp que es lo mismo que chown pero solamente va a cambiar el grupo el grupo propietario del archivo o la carpeta tenemos el Umax que en realidad este permiso por así decirlo estos permisos si yo modifico el Umax esto afectaría a todo el sistema Linux cada persona o cada archivo que se cree nuevo automáticamente se crea con los permisos que yo he definido con el comando Umax de forma predeterminada el valor predeterminado inverso es 0022 que eso es igual a decir un permiso 755 que lo vamos a ver más adelante y vamos a explicarlo mucho más a profundidad solamente como para mencionarles lo tengan muy en cuenta esta característica de permisos predeterminados tenemos el chmod que son permisos hacia un directorio o hacia un archivo en específico quien puede ejecutarlo quien no etc tenemos un permiso especial vemos que es un capítulo algo extenso tenemos un permiso especial o es el ticketb que solo los propietarios pueden borrar el archivo digamos que el archivo fue esto movido o cualquier cosa solamente el propietario va a poder borrar el archivo nadie más lo puede borrar es muy bueno utilizar este tipo de permiso cuando tenemos un servidor de archivos ya que esto nos garantizará que la persona que crea el archivo va a ser el único que va a borrar el archivo que tienen ahí el set group ID la finalidad de este es que todos los subdirectorios que se crean dentro de este directorio entre comillas hereda el grupo propietario si sin importar que la persona que crea el archivo dentro de dicho directorio pertenezca a otro grupo o sea eso significa que si yo pertenezco al grupo de tecnología y otra persona pertenece Pepito Pérez pertenece al grupo de contabilidad esa persona tiene acceso a la carpeta de tecnología la compartida si esa persona crea un archivo dentro de la carpeta de tecnología el grupo propietario de ese archivo va a ser tecnología y no va a ser contabilidad nos vamos a ver también un poquitico más adelante tenemos el set ID y el set user ID ese permiso permite que un archivo se ejecute con los permisos del propietario más no del usuario que lo está ejecutando este permiso especial se utiliza más que todo con ejecutables cuando yo no quiero dar un ejecutable darle todos los permisos sino que solamente cuando se ejecute se genere la la propiedad del archivo no lo vamos a ver casi no lo vamos a ver porque no es mucho a profundidad lo que vamos a tocar ese tema recordemos que también es un tema muy básico y eso ya es un poco sobre los permisos un poco más avanzados un poco medios por así decirlo bueno empecemos ya con nuestra labor empecemos con ok acá tengamos en cuenta que pues lo mismo que en las rutas tenemos rutas absolutas también acá tenemos permisos absolutos yo en ese momento me encuentro dentro del dentro del path o dentro del home de root como ven voy a dirigirme bueno voy a dirigirme hacia home a ver que archivos tenemos ahí no recuerdo tener algún archivo dentro de home ok ahí tenemos estos archivos vamos a listarlos recordemos que el comando para listar el contenido de un directorio es ls le voy a colocar la l para que sea hold o sea para que sea long y bueno y acá vemos que estos archivos nos interesan en realidad tres columnas en ese momento entonces la columna número uno que es esta la número tres y la número cuatro la número uno esta columna que vemos acá me indica qué tipo de archivo es qué permisos tienen la número tres me indica el usuario propietario y la número cuatro me indica el grupo propietario del archivo listo bueno vamos a empezar vamos a ver otro lsal vamos a ver el 1.txt veamos el 1.txt según la tabla que vemos atrás recorremos que la primera línea si empieza con una d significa un directorio si empieza con una raya significa que es un archivo si empieza con una s significa que es un enlace simbólico como tal bueno acá vemos que este se divide en tres partes esta esta y esta que ustedes ven acá la primera parte indica los permisos que va a tener el propietario quien es el propietario root la siguiente el siguiente grupo de tres me indica los permisos que van a tener los usuarios pertenecientes al grupo propietario y por último tenemos los permisos de otros usuarios llámese usuario invitado llámese usuario Pepito Pérez llámese usuario x llámese usuario y llámese usuario z sin importar el grupo al cual pertenezca dicho usuario estos van a ser los permisos que va a tener listo como hemos visto hemos segmentado los permisos en tres partes ahora si vamos a ver r w y raya me está indicando que solamente es lectura y escritura read and write y vemos que la opción octal es el número 6 siguiente me indica que solamente tiene permisos de lectura y su valor es 4 por último tenemos que los demás usuarios también tienen permiso de lectura y que su valor obviamente es 4 o sea esto estos permisos que vemos acá que estamos viendo acá en realidad es 7 4 4 eso es en realidad vamos a jugar vamos a darle como le cambio yo un permiso a un archivo vamos a ver acá este comando que vemos estamos por acá adelante donde están yo creo que lo pasé este acá le vamos a cambiar los permisos al archivo como le cambiamos un permiso a un archivo con el comando chmod listo indicamos chmod va a indicarle el 7 recordemos 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 que acá el 7 todos los permisos y su valor octal es 7 entonces vamos a decir que 7 5 5 para el archivo 1 .txt entonces acá me debe pasar a rwx acá me debe comparecer rx y acá rx vamos a ver efectivamente el propietario pasó a tener permisos de lectura escritura y ejecución rwx el grupo propietario solamente pasó a hacer lectura y ejecución y lo mismo para los demás usuarios normalmente nosotros cuando tenemos un servidor de archivos nosotros hacemos lo siguiente que le estoy indicando que el propietario tiene lectura escritura y ejecución que el grupo propietario solamente va a tener lectura y ejecución y los demás usuarios no van a tener permisos de hacer absolutamente nada sobre el archivo como ven acá es absolutamente fácil de manipular con valores absolutos no tenemos que hacer nada más solamente colocar valores del 0 al 7 en el cual el 0 es sin permisos el 1 solamente es ejecución el 2 es solamente escritura el 3 es escritura y ejecución el 4 es solamente lectura el 5 es lectura y ejecución el sexto lectura y escritura y por último tenemos el séptimo que es lectura escritura y ejecución vemos no es nada complicado ahí le hemos dado los permisos a nuestro archivo 1.txt vemos que acá también totalmente diferente a lo que tenemos acá arriba bueno vamos a cambiar ahorita de tipo de permiso vamos a mirar los permisos relativos acá la situación se complica un poco ya que acá yo le voy a definir el usuario le voy a definir el grupo le voy a definir si son tantos o le voy a definir si son a otros después de indicar que va a ser seguido de eso se indica si se van a quitar o agregar permisos con el más agrego permisos con el menos con el menos le quito permisos por ejemplo vamos a ver el otro archivo vamos a ver el archivo 2.jpg lo mismo se utiliza el mismo comando hmod para cambiar los permisos indico que el usuario o sea este el usuario propietario va a tener los permisos solamente de lectura y ejecución ho2.jpg vamos a ver 2.jpg vemos que el usuario cambió de lectura y escritura a lectura y ejecución según lo que yo tengo acá pero los otros permisos continuaron como si nada entonces vamos a aumentar acá la línea vamos a darle el grupo que el grupo le va a quitar el permiso de lectura y a los otros le va a quitar el permiso también de lectura de lectura y ahora y ahora veamos como fue mi línea miremos que acá solamente le quité al grupo y a los otros no se lo quité vamos a quitar el de lectura acá también vamos a listarlo efectivamente se me quitan los permisos de acá bien vamos a agregar permisos lo mismo, vamos a decir que el usuario propietario va a tener los permisos de lectura, lectura, ejecución lectura, ejecución el grupo va a tener permisos de solamente lectura y los otros no van a tener permisos de absolutamente nada entonces no lo agregamos 2.jpg vamos a listar nuevamente el contenido vemos que acá efectivamente se agregó el permiso como lo deseaba pero miremos una cosa acá ya quedando un poco más claro el tema de ejecución o sea quitar el permiso tanto relativo como absoluto como recomendación propia se hace mucho más sencillo aprenderse los valores octales o absolutos a que aprenderse los valores relativos aunque obviamente acá se me facilita a mí que la u es usuario que la u es grupo pero la línea de comando es mucho más larga si yo escribo esto lo que yo acabo de escribir que es rwxr es efectivamente lo mismo que chmod 7 1 si no estoy mal vamos a esperar 340 740 3.php vemos que cambió exactamente lo mismo yo solamente escribiéndole los valores octales o absolutos para mí como administrador se me hace mucho más fácil hacer esto que ponerme a escribir todo esto por eficiencia velocidad etc recordemos que si nosotros estamos bajo una CLI es para agilizar muchos procesos ok pasemos para el comando chown el comando chown como les indiqué me permite cambiar tanto el usuario propietario como el grupo propietario de un archivo o un directorio vamos a ver que usuarios tengo yo el usuario soporte vemos que el usuario soporte pertenece al grupo soporte vamos a ver acá el contenido vemos que todos los archivos que vemos acá pertenecen al usuario root y al grupo root vamos a cambiar solamente el usuario propietario vemos que estamos dentro del home de soporte entonces se supone que el usuario propietario de estos archivos debe ser soporte vamos a cambiar todos los usuarios todos los propietarios por así decirlo que el usuario soporte y con un con un joker esto se llama con un comodín le podemos indicar que todos los archivos que estén dentro de ese directorio van a pasar al nombre al usuario soporte como tal vamos a listar nuevamente el contenido y efectivamente todos los archivos que nosotros tenemos dentro de ese directorio cambiaron al usuario soporte obviamente si yo deseo solamente cambiar un propietario solamente le indico el usuario que va a quedar el propietario del archivo y si listamos efectivamente me va a cambiar acá pero si a mi lo que o sea o si yo lo que deseo es cambiar absolutamente todos los archivos tanto del usuario como del grupo solamente le indico shown usuario dos puntos y grupo vamos a ver el resultado y efectivamente como vemos tanto el usuario propietario como el grupo propietario han cambiado obviamente si tuviéramos si tuviéramos subdirectorios utilizaríamos la opción R para que sea una forma recursiva ok el siguiente slide indica que es el comando changegroup o sea hgrp lo mismo 1.txt solamente que en vez de cambiar el usuario solamente me cambia el grupo propietario cambiamos el grupo propietario de el archivo 1.txt y efectivamente acá lo ha cambiado continuemos bueno acá vemos algo interesante acá ya en el comando umax que si yo le escribo el permiso predeterminado me va a ser 0755 bueno que de forma inversa es 0022 estos son los archivos o sea con este permiso son con los que crean los archivos predeterminados digamos si yo creo con un usuario normal creo un archivo vamos a salir de acá vamos a salir de soporte su soporte vamos a dar touchfranc w acá tenemos un pequeño problema vamos a verificarlo efectivamente el usuario propietario de este root vamos a cambiarlo pero como es un directorio creo que también va a afectar los posibles subdirectorios que estén dentro efectivamente listo vamos a ver lfrank vamos a ver que imax están creando con esta ahí se me me voy a crear con permisos de 0 7 0 0 el archivo arb está tomando ejecutando vamos a ver lo que está pasando vamos a ver que está pasando vamos a practicar con diferentes simax vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias. Me cago, no me cuadra. Quiero que compro mis dedos. Quiero que compro mis dedos. El INMAX es la forma inversa del valor octal normal. Tan raro que me debe decir RW1. Si yo acá coloco un 1 debe ser RW1. Si coloco un 77 debe ser 00. Ahí estaría bien. Si coloco un 2 debe ser 5. Lectura y ejecución. Pues me lo tomo como si fuera solamente lectura amplia. ¿Hay algún problema acá? No sé en este momento cuál sería. Bueno, vamos a preguntar. Vamos a continuar. No nos vamos a enfrascar en este tema. En realidad no nos interesa mucho profundizar sobre el comando UMAX. El comando CHMOD como ya lo hemos visto, el comando me permite cambiar los permisos tanto a un como a un archivo como a un archivo como a un archivo. Recordemos que debemos utilizar la opción R o recursiva cuando vamos a cambiar los permisos a un un directorio con sus respectivos subdirectorios. Ya lo vimos. Vemos que para cambiar los permisos a un directorio a un archivo. Ahí efectivamente le aplicamos los permisos de ejecución, de lectura, de escritura y de ejecución al propietario y solamente de lectura al grupo y a los otros usuarios. Eso ya lo vimos al principio. Así que no hay mucho lío con ello. Vamos a seguir viendo el permiso o el STICKETBee. El STICKETBee me indica que solamente, excepto ROOT obviamente, que solamente el usuario propietario, solamente el usuario propietario puede borrar el archivo. Como el T-TRX y el HORK. Vamos a devolvernos acá. Vamos acá. M-Kadir Frank. Joder, Zoom. Para hacerlo rápido, la opinión es más largo. Gracias. Listo, estoy en directorio de Frank Ahora vamos a crear Touch De hecho que llame Frank Joder No lo coloque de forma recursiva Vamos a complicar Frank Ahora si Su Frank Dos Frank Ah, Dios santo Ah, joder Los permisos Deje el IMAX establecido Bueno Creo que IMAX tiene Esta mejor Searching Creo que me voy a colocar Todos los permisos A la carpeta de Frank Para no Para no complicarme la vida Ahora si Frank Todos Todos Frank Efectivamente Bueno, ya la acabo de crear Vamos a pasar Para el usuario De su soporte Buen punto No creo que me acuerdo La contraseña de soporte Así, efectivamente Y como ven Con el usuario Siendo el usuario Soporte Yo Pude borrar El archivo Que se encontraba Dentro de Frank Eso fue lo que estaba haciendo Creo un usuario Creo un archivo Dentro de la carpeta Del usuario Que el propietario Como ustedes ven Acá arriba El propietario del archivo Era Frank Etcétera Vamos a volvernos Vamos a dejar otra vez Toge Vamos a dejar otra vez El archivo Frank Se da archivo Y acá vamos a utilizar Lo que ya El sticky Vamos a ver Que efectivamente Se aplicó Efectivamente No se aplicó Acá al final De aparecer Un sticky O ¿Cómo se llama esto? Una T Que me indica Que el permiso Está establecido H A Abeja Es más T Ahora sí Como ven Acá al final De todos los permisos Vamos a encontrar Una T Eso significa Que el archivo Está con Sticky Vamos a pasarnos Para el soporte Vamos a intentar Eliminar Frank Ahorita sí Acá algo no Me ha convencido Esta máquina Efectivamente Eso Frank Aquí algo que no me ha convencido Mucho Todo es Frank Debería Debería Estar Crear A lectura Escritura Tan raro Ahí sí No me ha querido Estar Funcionando Voy a hacer Una cosa Acá Quiero Sarmelar Completamente Lo que Sarmelar ¿Nos Lo que No me ha Lo que Lo que Acá No me ha Lo que Lo que vamos a ver una cosa acá ahí voy a caer descargas detrás se le aplico el permiso del directorio efectivamente descargas tengo algo con la S vamos a ver bueno acá se va a comentar un pequeño error que pena con ustedes tengo que corregir acá efectivamente tengo que corregir acá listo ya está corregido bueno el sticky B afecta al contenido de un directorio marcado con sticky B entonces vamos a devolvernos acá un momentico ls-l vemos que efectivamente al directorio descargas que pena se me fue el nombre y dentro de dicho directorio se encuentra un archivo que se llama descargas descargado si nosotros miramos anteriormente cuando yo solamente le aplicaba el permiso a un archivo cualquier persona seguía borrando el archivo sin ningún problema pero si se lo aplico al directorio todo el contenido que esté dentro del directorio solamente puede ser borrado por el dueño de dicho archivo vemos que dice que sí y me dice que permiso denegado en cambio si yo lo creo por fuera de descargas así se le aplique el sticky B todos arpey sshmod rayad slash dead arpey vemos que supuestamente está aplicado vamos a ver arpey vamos a hacer una cosa acá soporte ya niquiera sé en qué nivel de consola voy entonces sí vamos a borrar arpey vamos a ver que lo va a poder borrar sin ningún problema me pide confirmación y lo puedo borrar el archivo arpey ya no existe entonces recordemos que esto solamente me lo aplica para directorios recordemos ahí se me pasó ese pequeño detalle con ustedes que pena bueno vamos a ver el siguiente permiso tenemos otro permiso especial que es el setgroupid que es el setgroupid que nos dejamos la mierda creo que le cerra mucho ahora vamos a ver el comando el setgroupid digamos que como les venía mencionando digamos que el como es como coloco el ejemplo el usuario llámese x x usuario con x grupo bueno usuario frank del área tecnología tiene un directorio vamos a crearlo acá vamos a cambiar de usuario a frank vamos a home digamos que yo creo mkdir de tu idioma tecnología joder mkdir tecnología como vemos este directorio que acabo de crear tiene un usuario propietario y un grupo propietario vamos a ingresar un momentico con el usuario de soporte para que se den cuenta de lo que voy a hacer touch prueba bueno en este momento tengo tengo el permiso denegado vamos a hacer un pequeño cambio vamos a darle un chmod raya 777 con raya r la tecnología entonces si soporte entonces si puedo crear archivo prueba y como vamos a ver una cosa como vemos el usuario y el grupo propietario son soporte pero estando dentro del usuario frank o dentro del home del usuario frank entonces acá es lo que vamos a hacer entonces como lo hago estoy con con soporte estoy dentro del de frank vamos a darle el permiso para que tome quien es el propietario de tecnología que efectivamente acá se me agregó una s en los permisos que ven acá cambio acá rwx por rws significa que entonces cambiamos de eso a soporte vamos a cambiar de eso a soporte para que vean la diferencia comenzamos a C tecnología a ver me cae prueba dos prueba dos veamos vemos que cuando no teníamos con la s cuando no lo teníamos con la s el automáticamente le dio la propiedad al usuario o al grupo que creó el archivo en esta ocasión creando yo el archivo con un usuario perteneciente a otro grupo él me mantuvo el grupo propietario que en esta ocasión es frank recordemos que el archivo o eso más que todo se hace dentro de los directorios home de cada usuario o cuando un usuario crea un archivo o crea una carpeta uno genera un script que cada vez que una persona crea una carpeta se genere de forma automática esto que cuando un usuario ingresa a esa carpeta a crear otros directorios o crear otros archivos el grupo propietario sea el mismo en el cual está incluida la carpeta listo como ven pues es un poco complicado pero esto poco a poco con práctica se va logrando pero obviamente para quitar dicho permiso solamente la de que sea h mor g-s tecnología y efectivamente ya no encontramos la s dentro de tecnología y si ingreso a tecnología si cambio de usuario vamos a ver que ya no va a aplicar dicho permiso veamos que otra vez volvemos a los permisos como estaban antes vale eso es muy interesante y es muy importante cuando lo estamos aplicando a servidores de archivos o file servers el manejo el manejo de esos permisos vamos a ver el último bueno este permiso lo que hace en realidad es que un archivo se ejecute con los permisos del propietario más no del usuario esto más que todo es cuando queremos ejecutar algún proceso algún archivo especial que solamente lo tiene root que solamente le puede ejecutar root eso hace que dicho archivo se ejecute con los permisos de root sin importar que yo haya ejecutado con un usuario x esa es la finalidad de eso listo bueno no voy a profundizar mucho sobre el tema no los quiero enredar más con el tema de los permisos recordemos que todo esto es de práctica de mucha práctica cualquier duda cualquier inquietud con mucho gusto estamos para colaborarnos en las redes sociales llámese en youtube twitter o facebook y las dudas les serán resueltas y recuerden que si tienen pensado hacer una implementación en su empresa cuenta con nuestro apoyo totalmente gratis o si desean ya que nosotros deseamos la implementación nos deben contactarnos para realizar la implementación en vuestra compañía recuerde que el que le habló es franarbeizanabria arroba franarbeizanabria recuerde seguirnos en nuestras redes sociales arroba sujic o en facebook sujic como tal sigue nuestro canal de youtube que es una forma como nosotros nos apoyan para seguir realizando estos videos no siento más me despido que pasen un muy buen día hasta luego